¿Puedo montar el micrófono? Aguas, aguas, aguas Aquí en ganadería Los Naranjos ¿Desde qué precio pueden comprar un cementar las personas? Solo esto, lo único que llevamos fue hoy y son estas cuatro líneas que van Amigos buenas tardes, nos saluda su amigo Alejandro Lizondo El día de hoy viernes 7 de mayo estamos aquí en el municipio de Cárdenas En el estado de Tabasco, en la ganadería nada más que menos que Los Naranjos Y el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Julián Rivas Él es el encargado, el administrador de esta ganadería Y pues primeramente quiero agradecer a él y a nuestros propietarios Por permitirnos ingresar aquí a su ganadería, conocer los ejemplares, visitarlos Y que mejor que nos platique el mismo ingeniero, cuál es su papel Básicamente en qué se encarga en este rancho Para que sea una ganadería de nivel internacional Con múltiples reconocimientos y campeonatos Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos Básicamente, qué es lo que usted realiza aquí en esta ganadería Para tener estos ejemplares de alto valor genético Qué tal Alejandro, buenas tardes Primero es un gusto tenerlos aquí, enseñarles toda la producción que tenemos Nuestro papel en Los Naranjos Básicamente ligado a una administración A un correcto funcionamiento de una ganadería Entonces, llevamos procesos administrativos Incluyendo todo el tema de producción y reproducción Para cumplir con las expectativas o los alineamientos de la gerencia o del ganadero Y llegar a los estándares buscados Tanto en producción, que digo de los animales O en la reproducción, incluye todos los programas de reproducción asistida Programas de inseminación artificial o transferencia de embriones Platíquenos aquí, por ejemplo, en estos corrales Qué es lo que tenemos, qué han logrado Es producto de inseminación artificial, transferencia de embriones En este punto donde estamos, nos encontramos con unos animales Que cuando les explicaba, hay una previa en un manejo de campo Son el producto de un gran esfuerzo Desde la selección de una receptora Hasta el posterior programa para preñar un nacimiento, crecimiento Entonces aquí encontramos animales superiores, machos y hembras Que esperamos reconocerlos al público mexicano Como futuros reproductores o dientes de alto plazo Para generar más ganadería roja Ok, entonces estamos hablando de que aquí se lleva a cabo Pues ya lo mencionó, inseminación artificial Transferencia de embriones Y en determinado caso la monta natural Por ejemplo, qué tasa de éxito tienen ustedes Al llevar a cabo la transferencia de embriones Mira, es un tema álgido porque muchas, muchas empresas, muchas ganadas lo realizan Pero en nuestra toma de datos, por ejemplo en el 2021 Llevamos un 52% de preñez en transferencia de embriones Es muy bueno, te digo que es un tema álgido porque muchos dirán No sabemos si lo es, pero si es un tema alcanzable Hacemos procesos de transferencia de embriones Utilizamos la mejor genética que el ingeniero Joaquín Alejandro Ha seleccionado, ya que eres la persona que se ocupa sobre todos los acasalamientos Y lo que hablamos ahorita es que hacemos un proceso de efectividad ¿No? Llevámoslo así Donde nuestras receptoras o nuestros vientres Pasan por ciertos procesos Para conseguir una preñez Se da un embrión, se da por inseminación Finalmente monta directa Preocupándonos principalmente de la producción De no tener días abiertos Y no tener intervalos entre partes Muy buena tasa de éxito Ingeniero, por ejemplo, todas las personas que vamos a las expos Que visitamos las ferias ganaderas Pues vemos ya los ejemplares muy bien trabajados Muy mansos, muy dóciles Pero realmente, pues muchas de las personas no sabemos Todo el trabajo y esfuerzo que está detrás de todo esto Se nos puede explicar aquí por ejemplo ¿Qué sistema de crianza tienen ustedes? ¿Qué tipo de alimentación dan a los ejemplares? Con relación a todo, la nutrición Con estos impresionantes animales Mira, en ganadería, en ganadería los naranjos Queremos ser lo más naturales posible Como debe ser La ganadería no debe pasar a ser un tema artificial Debe ser muy natural, no? Queda de parir sola El becerro se debe levantar, ella lo debe lamer Y todo debe transcurrir en forma natural Ahora, para poder llegar a este punto A tener becerros de esta categoría Pues si cumplimos ciertos parámetros Donde se incluyen unos filtros Para ir seleccionando y llegar a esta calidad de animales Del parto pasamos a un tema que se llama Kinder O un lote que se llama Kinder Donde empezamos a suplementar un poco los animales La genética entra por la boca y necesitamos que ellos expresen su potencial En base a filtros como te comentaba Pasamos a un lote de requía Donde siguen los filtros Seguimos suplementando todo en condición de potrero Y de ahí los animales que son completamente superiores Pasan a un nivel de establo Que es lo que vemos acá En el nivel de establo los animales quedan completamente confinados En base a una dieta Aquí se puede hacer una toma a la cámara ¿Qué es básicamente lo que tenemos aquí ingeniero? Mira, la dieta por ejemplo para este animal adulto se compone de Silo, que es una fuente energética de bajo costo El cual cultivamos y les enseño ahorita en nuestro sistema de riego lo que tenemos Heno, que es pastura, ¿no? Es eno, zacate Que es lo que aporta la fibra Y un alimento que pues como quiera se ocupa alguna casa comercial Que es lo que ocupa la proteína De acuerdo a la edad del animal decidimos si quiere más proteína, más fibra o más energía Pero es una dieta balanceada Aquí por ejemplo, este, si podemos entrar a ver este ejemplar Claro que si, entriamos Y nos va a explicar básicamente la genética de este impresionante ejemplar que estamos viendo aquí en pantalla Este, nació el 14 de enero del 2019, es llamado El Patrón Es un toro que hoy por hoy pesa 900 kilos Sobre dos años Este, pues, es la genética que queremos producir Es el lineamiento de los ganaderos Es una talla media, con muy buena expresión de musculatura Con mucho tercio medio Y, pues, es un animal de mucha estructura, largo Es un animal que cumple con todos los lineamientos Que el ganadero, en este caso, el ingeniero Joaquín, quiere que su ganado tenga Ingeniero, por ejemplo, para las personas que no conocen este tipo de raza ¿Cuáles son las cualidades en sí de la raza Brahman? Las ventajas que pueden tener los ganaderos al adquirir este tipo de genética? Mira, el Brahman, como todas las razas cebuinas Son unas razas, perdón, que se adaptan muy bien al trópico, ¿no? O sea, para producir debajo de estos soles Aquí en nuestro hermoso Tabasco Hace poco estábamos a 41 grados Y una sensación térmica de 51 Pues necesita este tipo de animales Necesitas producirse uino Primero por su exceso de piel Todo esto ayuda a que ellos tengan una evapotranspiración Y, hablando del Brahman propiamente, su expresión de musculatura, ¿no? Su expresión de musculatura También, el final de la cadena, ¿no? Que es el ganadero de abasto Que es el que te compra el toro para meterlo en sus barras comerciales Pues lo que quiere es vender un animal al destete De buena calidad, ¿no? De buena calidad Si metes musculatura, si metes estructura Todo eso se va a la bascula Y finalmente, pues es la idea de la ganadería mundial en general Aquí nos encontramos en otra, por así decirlo, otra sección, otro corral Donde tenemos esta vaca ¿Entendrías lo que nos puede decir de este impresionante ejemplar? Pues es lo mismo que les comentaba para los cuidadores de Brahman Para los amigos de la raza Se me dice que esto es una vaca ideal Es una vaca talla media Con una expresión de musculatura tremenda Este hígado es un toro muy bueno Es solamente hermana del macho que hablamos ahorita El toro que vamos a ver ahorita, del Mocking Bond Este... Y, no sé, de entrada, por ejemplo, ¿cómo ves la funcionalidad de ello? Que ya está parida Por ejemplo, los ganaderos buscamos, este, fertilidad Buscamos habilidad materna Buscamos una buena producción de leche ¿Qué nos puede ofrecer esta raza a todos esos ganaderos? Bueno, pues si estás hablando de habilidad materna Este... Estás hablando de una raza que contribuyó mucho a eso Porque dentro del Brahman y su variante de Brahman rojo Su ascendencia es una ascendencia lechera Entonces, si buscas habilidad lechera El Brahman rojo es muy bueno Bueno... Ya para finalizar la entrevista, Ingeniero Pues las personas siempre me preguntan en mis videos El precio de los ejemplares de registro Aquí en ganadería Los Naranjos ¿Desde qué precio pueden comprar un cemental las personas? Alejandro, aquí puedes conseguir un cemental de cuarenta mil pesos El cemental es puro, con registro Y, como en todo, varía la calidad, varía la línea que buscas, varía el precio Pero podemos poner una base de 50 mil pesos Bueno... Pues amigos, quiero agradecer sinceramente al ingeniero y a los visitarios de Ganadería Los Naranjos Por permitirnos esta visita Y pues recuerden que estamos visitando más ganaderías aquí en México Pues para que ustedes conozcan las distintas razas que se trabajan Que se crían y se reproducen a lo largo y ancho del país Para que escojan la que más les gusta Y vamos a estar compartiendo más contenido ¡Jaja! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ay, chuy! ¿Le saco a este hilo? Sí, yo lo hago ¿O puedo llevarlo a su puerta? Vean nada más que chulada, de ejemplares Que ya le reproducen aquí en este rancho Gracias. Gracias.